Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo otro mazo que se jugó el pasado fin de semana en la Magic Pro League, en la MPL. Quizás el mazo más original de toda la MPL, que fue una Monoblack Agro, pero yo iría un paso más allá. No la llamaría Monoblack Agro, la llamaría Suicide Black, porque es un mazo suicida, es un mazo que trata de perder un montón de vidas para que el azote de las aeroruinas sea muy grande. De hecho, esta baraja o este mazo, yo tengo una versión propia mía que desarrollé para estándar, y que en estándar me da buenos resultados realmente. Hace tiempo que la jugué aquí en el canal, de hecho hay un vídeo en YouTube sobre esa versión Suicide Black, pero ahora la diferencia es que la ha jugado Rafael Levy, uno de los mejores jugadores de la historia, por no decir el que tiene mayor palmarés o el que más puntos Pro Tour tiene, más Pro Points tiene, vamos, de la historia o el que más Pro Tour se ha jugado, bueno, Rafael Levy, toda una referencia a toda la institución, el jugador francés. No solamente porque lo ha jugado Rafael Levy, sino porque lo ha jugado en la Magic Pro League yendo contra Corriente, porque sinceramente, ya lo comenté en el vídeo del lunes aquí en YouTube, me sentí muy decepcionado con la MPL y con la Rivals League también, porque todo el mundo jugó lo mismo, todo el mundo jugó Sultai Midrange y jugó Jun Sacrifice. Y luego, bueno, sí, los otros dos o tres típicos mazos que juega todo el mundo. Pero no hubo innovación, no hubo originalidad, no hubo casi nada, salvo un par de contadas excepciones. Una de ellas fue esta, la de Rafael Levy, Monoblack agro, Suicide Black, mejor, para jugar a Z de las Arruinas y perder vidas con un montón de cosas. Pues para empezar con la mejor carta de Magic Arena, que es el Confiscar Pensamientos, y con todas las Shocklands que lleva. Así podéis decir, ah, pero esto lleva todos los colores, no, no, esto es una Monoblack, lo que pasa es que lleva las Shocklands para perder vidas, simplemente para perder vidas, jugarlas enderezadas y perder vidas, y que esto sea más grande. No os volvéis locos perdiendo vidas, no es necesario perder vidas a lo loco, porque ten en cuenta que la Z de las Arruinas lo único que hace es ser más grande en función del jugador que más vidas tiene. O sea, si el oponente tiene 20 vidas, esto es un 0-0, por muchas que tú hayas perdido. ¿Vale? Y luego el resto de las cartas, pues son buenas criaturas de calidad, ya lo digo, el color negro está en un muy buen estado de forma, con criaturas tan buenas como Caballero de la Legión de Ébano, Cloacahuesos, que es mejor que un León del Sabana, Conquistador Despiadado, que es también mejor que un León del Sabana, Errante Atarador, que es mejor que un León de la Sabana, el propio Caballero es mejor que un León del Sabana, y luego cartas tan buenas como Parásito Desguazador, que vuelven del cementerio, Ginetomicida, Remóbal y Criatura, y luego también lleva mucho Remóbal, pues Desfigurar incluso lleva uno de base, un par de Empujones Fatales, Acto Desalmado, Eliminar... Tiene un montón de Remóbal, tiene y quita cartas, tiene buenas criaturas, y además, una sorpresita, el Abrazo Demoníaco, que da más 3 más 1 y volar a tus criaturas, bueno, a la criatura a la que encantes, de tal manera que pases por encima de sus criaturas, ¿no? Fundamentalmente, un azote de las arruinas 10-10 vuela, mola bastante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, no sería 10-10, sería 10-11. No, sería 13-11, perdón, sería 13-11, con Abrazo Demoníaco, por poner un ejemplo, ¿no? Luego el banquillo os lo voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? Os voy a dejar, de hecho, el listado completo del mazo exportable a América Arena debajo de este vídeo, para que lo podáis probar y jugar, y me gusta mucho. Competitivo, la verdad es que no me parece que sea un buen mazo. Y también os digo una cosa, ¿qué resultado obtuvo este mazo en la MPL? No lo sabemos todavía. Bueno, sí, supongo que si entro en el Twitter de Rafael Levy, a estas alturas, Rafael Levy le ha puesto su resultado, ¿no? Si le fue bien, si le fue mal. Pero digo, no lo sabemos porque en la página web oficial de la MPL, de Wizards of the Coast, de América Arena, de estos torneos, de estos eventos tan importantes, profesionales, con millones de dólares en premios, no han actualizado la información, no han puesto los resultados de los jugadores, no han actualizado los standings, no sabemos en qué puesto está cada uno, y han pasado ya muchas, muchas, muchas horas, no solo desde que empezó el evento, desde que se jugó durante el fin de semana, sino desde que acabó y no lo actualizan. Me parece increíble. Lo estoy recalcando eso en los directos en Twitch, lo estoy comentando, digo, es que es alucinante que 48 horas después, o 72 horas después de la conclusión del evento, no hayáis actualizado los resultados del torneo. Es alucinante, yo estoy alucinando con eso. Como decía, no hace falta que os volváis locos prende vidas, ¿vale? Así que podéis jugar la tierra girada y ya está, ¿vale? De hecho, el problema del gato es que como le hace ganar vidas a él, nuestro azote de las aeroruginas ahora mismo sería un 1-1, por muchas vidas que yo perdiese, ¿no? Vale. No estamos nada mal. Aquí se va a pagar dos vidas. Voy a atacar con los dos a ver qué decide hacer él. Supongo que lo más inteligente... No haces nada, ¿eh? ¿Sabéis una cosa? Otro combo que no os he dicho antes, que me acabo de dar cuenta que no lo he comentado. Y es, este bicho caballero de la legión de Ébano pierde, o sea, perdón, crece cuando pierdes 4 vidas. O más, durante un turno. O bueno, cuando un jugador pierde 4 vidas. Entonces, yo he perdido dos de la Shockland y dos del Ginatomicida. El Ginatomicida va perfecto en este mazo. Es una gozada. Vale, aquí podemos pasar incluso del Carnicero de la Horda del Terror, ¿eh? Podemos obviarlo. Podemos incluso matar el gato, pero vamos a pasar de los gatos. Nos quedan solamente 12 vidas a nosotros, ¿eh? Aquí no hay que confiarse demasiado. Vamos a atacar. Simplemente. No bloquea. Vale, o sea que nuestro caballero de la legión de Ébano va a volver a crecer. Pues vamos a jugar el bloqueador que tiene el vínculo vital. Y voy a pasar turno. Y nos quedamos con el empujón fatal abierto. A ver qué es lo que hace él. Con el empujón fatal podemos matar cualquiera de los bichos que tiene. Si matamos el Carnicero, nos mata el Conquistador. Y si juega ahora algo peligroso, a ver, a lo mejor hace... Parece Rakdos su mazo. Pensé que iba a ser una Junt Sacrifice con verde, pero es evidente que no lleva verde, porque si no con el pasaje de leyenda habría buscado su primer mana verde. Vale, tiene horno de la bruja. O sea, los gatos ya empiezan a funcionar y a ponerse muy pesaditos. Le voy a dejar que entra el horno de la bruja sin problemas. Y un Segador de Medianoche. ¿Cuántas vidas queremos que pierda? Es que puede acabar perdiendo solo por eso. Voy a matar el Segador de Medianoche. El Carnicero, yo creo. Así no roba carta. Hacerle perder una vida es menos valioso para él que la carta que roba con el Segador. Nos va a matar el Conquistador, obviamente. Ojo al daño a nosotros, eh. También podría ser bastante relevante. Podemos, con las Tierras Muertas de Ignir, matar el Segador de Medianoche, por ejemplo. O matarlo con un jinete. También podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Cualquiera de las dos maneras sería válida. La cuestión es que no vamos a ganar vidas con el jinete homicida. Vale, como tenemos dos jinetes homicidas, vamos a aprovecharlo. Vamos a matar ya el Segador de Medianoche. Si quiere robar algo, tiene que hacerlo. Algo extra, quiero decir. Tiene que hacerlo ahora. Perdemos el jinete, por cierto. Si sacrifica, no sacrifica. No sacrifica porque necesita... Es más valioso el horno con el gato que yo pierda un jinete homicida, ¿no? Venga, pues atacamos. A ver a cual de los dos bloquea. Al que nos da vínculo vital o al que pega más. Bloquea al que nos da vínculo vital. Sacrifica el gato y no gano las vidas. Eso nos pone en un pequeño aprieto, lógicamente. Venga, pues ponemos tierra girada. Y la partida está, como podéis ver, pues bastante igualada, ¿no? Él tiene un horno y un gato. Bueno, dos gatos para ser más exactos. Y nosotros, si robemos lo que robemos, va a estar bien. Si robamos tierra, podemos hacer doble hechizo. Si no robamos tierra, es porque hemos robado un hechizo. Nuestros hechizos suelen ser baratos y probablemente lo podamos jugar. Uff, doble horno. Si esto volase, si esto volase, qué bien lo pasaríamos, ¿verdad? Podemos hacer doble hechizo, eso son buenas noticias. Nuestras vidas van a bajar aquí muy rápidamente. Como os podéis imaginar. Doble gato, horno, nos quedan nueve. Estamos en problemas. Afortunadamente tenemos doble hechizo este turno. Ojalá robemos el encantamiento que da a volar. Vamos con esto y con esto. Siguiente turno ganamos dos vidas casi seguro. Casi seguro con uno de los dos jinetes homicida tendrá que hacer daño. Porque si no, le mata la azote. O bueno, casi le mata, ¿no? Y tenemos además mana para el caballero, para hincharlo también. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De hecho, estamos en cinco, ¿vale? Virtualmente. ¡Oh! Vale, vale. Pierde ahí. No ha puesto los gatos en juego todavía. Se espera robar, parece. Los puede poner en cualquier momento. Puede sacrificar las fichas de comida y hacerlo cuando él quiera, claro. ¿Cicla? ¿Un Trioma? Vale. Nos va a matar el azote, parece. Yo creo que nosotros estamos casi en la obligación de jugar el tercer jinete homicida para que no nos mate simplemente con el combo del horno y el gato, ¿no? En esta partida. Si no mata el azote, vale, sí, sí lo mata. ¡Ah, no! Reclamar al primogénito. Bueno, vaya, 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 vaya. Buena jugada por su parte y ahora lo sacrifica con el horno. Sí, lógicamente. A ver, es una Rack 2 Sacrifice. Horno, gato, carnicero de la Hora del Terror. Obviamente, y encima pone dos fichas de comida, o sea que puede ganar un montón de vidas. A nosotros nos va a costar bastante matarle. No podemos hacer mucho más. Que atacar... O sea, tiene dos gatos en el cementerio, nos quedan solamente 10 de vida. Vamos a tener que jugar el jinete como criatura para intentar ganar vidas en algún momento. Pero con doble horno va a ser muy difícil. ¡Fua! Triple gato, dos fichas de comida... Nos va a ganar de esa forma tan triste, ¿eh? Al final. Vale, obviamente no gastamos mana en hinchar el caballero. O sea, va a ser muy difícil que matemos, que ganemos esta partida. Y aquí estamos forzados a hacer una jugada que es bastante mala, que es jugar el jinete homicida como criatura. Porque no le sacamos el 2 por 1. Y el cloacahuesos muere si lo bloquea un gato, por cierto, también. Aunque bueno, el cloacahuesos lo podremos recuperar sin problemas. De hecho, estamos en 3 de vida realmente, ¿no? Si en su turno vuelvo a hacer los 3 gatos, puedo hacerlos. Nos deja en 4. Afortunadamente atacar no puedo atacar porque tenemos un jinete homicida para bloquear. Vale, ha robado una tierra, pero... Y las vidas que gana con... Vale, a ver... Muy... Venga ya, el cuarto gato. Pero que me estás con Tainer. Pues no es letal de milagro. O si es letal. Ah, sí que es letal. Sí que es letal. Sacrifica al gato que le bloqueo. Nos deja en 3. Devuelve los gatos y nos mata. Bueno, pues nada. Al rival le han salido 4 gatos. 2 hornos. Y ya está. Es que realmente 4 gatos y 2 hornos ganan solos, claro. A ver. Puedo gastar el eliminar. Por gastarlo, en matar esto, ¿vale? Y él lo dejaría morir. Y recupera los 2 gatos. Hace perder 2 vidas. Es que estamos muertos. Él tenía letal antes. No sé por qué no lo ha hecho. No hay forma de que ganemos esto, yo creo. Salvo que se equivoque. Vamos a ver si se equivoca. Vamos a forzar que tenga que sacrificar el gato ahora. Vale, no lo hace. O sea que en principio esta partida se acabó, claro. Es que aunque ganemos las 4 vidas, aunque las ganásemos, nos quedan solamente 3 y tiene 4 gatos y fichas de comida de sobra y 2 hornos. No sé qué hace nuestro rival. Vale, ahora ya sí. Ya sé lo que hace. Estoy atacando y realmente la partida estaba perdida el turno anterior, pero no ha querido... Y lo hace ahora, ¿no? No entiendo todas las veces la gente por qué nos hace perder el tiempo. Bueno, pues el rival ha tenido un poquitito de suerte. Cuadroplegato, doble horno, bien jugado. Hemos estado cerca de ganar esta partida. No hemos estado nada lejos realmente. A ver, al final se ha subido a 16 vidas por el cuadroplegato del horno. Pero ha habido momentos que hemos estado dando un ataque de ganar la partida. Nos ha tocado casi lo peor que nos podía pasar. Habría estado bien el de volar. Con el encantamiento de volar habríamos ganado. Habríamos ganado seguro, vamos. O sea, habríamos podido estar pegando de 10. Volando por encima de sus gatos que nos estaban chumbloqueando ahí todo el rato, ¿no? Bueno, una pena. Pero ya digo, este mazo, este mazo yo lo veo muy por debajo del metajuego histórico. O sea, lo estoy trayendo aquí al canal para que lo veáis como curiosidad y eso. Yo no os lo recomiendo. Cuando os traigo mazos aquí al canal siempre aviso. Digo, ojo, esto es un mazo del suscriptor. Es un mazo casual para pasarlo bien, para jugar entre amigos. Se puede llegar a oro, se puede llegar a platino con él, pero siempre os aviso. Este mazo igual, pues sí, puedes estar en platino, puedes llegar a diamante, pero no creo que sea el mazo idóneo para llegar a mítico. Y a lo mejor alguien se pone y llega a mítico con este mazo. Pues chapó, enhorabuena. Pero ha tenido mucha suerte. O sea, es decir, no lo recomiendo el mazo para llegar a mítico porque va a ser un calvario. Llegar a mítico con él. Veis, el azote de las aro ruinas no es bueno en muchas situaciones. Es que es una carta. Es que es una carta. Ese es el problema que tiene, que es una carta, simplemente. La lástima es que no tengamos ninguna forma nosotros de perder vidas. Ah, bueno, sí la tenemos, claro, pero con el Zotsis, claro. ¿What? ¿Qué es esto? Está loquísimo nuestro oponente, ¿no? La llamada yo quita el gigante aplasta huesos. Aquí la cuestión es una roja azul-negra, es una Grixis, que su removal parece que es daño directo. Así que si conseguimos que esto sea más grande de un 3-3, pues ya está hecho, ¿no? Ya es mala suerte que nos hemos robado todas las tierras del mazo que no pierden vidas. Porque ahora mismo si perdiésemos dos vidas, jugábamos esto como 4-4 y ya no lo puede matar. Así que... Qué mala suerte, ¿eh? Vale, no tiene tierra enderezada para jugar el ladrón de cordura. Una carta bastante buena, ¿verdad? Ah, pero ahora ya sí, ahora ya sí. Zotsis, a ver qué es lo que tiene. ¡Guau! Tenemos dos removals. Estos son 5 de mana, doble azul, no lo tiene. Voy a quitarle el ladrón. O le podemos quitar el confiscar pensamientos. El ladrón se lo matamos fácilmente. Le voy a quitar el confiscar pensamientos. Así... Sí, vamos a hacer eso. Esto también me da miedo, ¿vale? La llegada de los dioses de la muerte. Y vamos para adelante. A ver si le forzamos a jugar. Vale, ahí está. Perfecto, es lo que queríamos ver. Lo podemos matar con el eliminar. Tenemos que matarlo con el eliminar. Es que no puedes no matar a este bicho. Yo creo. La lástima es que no podemos robar carta extra y por tanto perder vidas otra vez. Una lástima, ¿eh? O sea, nos hemos robado todas las tierras que no pierden vidas. Porque creo que lleva el mazo 7 pantanos y 3 castillos de Nimboscuro. Son las únicas tierras del mazo que no pierden vidas. Este bicho podría ser ahora mismo un 8-8. Hombre, a ver, que vamos a perder vidas ahora sí seguro con este castillo Nimboscuro ahora ya sí. ¿Cómo? ¿En serio? Ha robado justo dos tierras seguidas. Las dos cartas que necesitaba. Necesitaba dos cartas, dos tierras seguidas. Ha robado las tierras seguidas y una de ellas era azul que además también la necesitaba. Otra tierra, amigos. Vale, este está bien. Lo va a matar, claro. Bueno, que se gaste si quiere unos soles abrasadores en matarlo. Vale, me vale, me vale, me vale. Me vale porque es un removal masivo que ha gastado en una sola criatura. Y yo voy a robar dos cartas todos los turnos. Como veis, tampoco estoy perdiendo vidas a lo loco. Que luego me hace aquí, yo qué sé, Nicole Bolas, el 4-4 vuela y nos mata en dos turnos. Si perdemos muchas vidas, claro. Voy a aprovechar el mana este turno. Le voy a quitar esa carta. Veis, es que al final pierdes muchas vidas. Veis, esta sí que es una de las tierras de perder vidas. No nos ha salido ninguna al principio y el 4-4 este se quedó muy pequeñito. ¿Por qué no lo ha ciclado? Tenía 3 de mana. Es verdad, lo podría haber ciclado. No me ha dado, me he fijado después en que lo podría haber ciclado. Vamos a robar si robamos un bicho de coste 1 o 2. Perfecto. Además, estos dos guays porque vuelven desde el cementerio en caso de que nos los pueda matar. Oh, el oponente ha robado millones de tierras. Qué mala suerte, ¿no? Le vamos a ganar con los bichines pequeños. Yo aquí me arriesgo a cualquier removal masivo. Tampoco importa demasiado porque todas nuestras criaturas vuelven del cementerio. Entonces no sería una gran pérdida. El problema sería un acontecimiento de extinción a impar que si no se exilia 3 de las criaturas. Da igual que sacrifiquemos porque cuesta 3 devolverlo al juego cualquiera de ellos. Somos letales, ¿no? Si no tiene nada. Oh, victoria. Contra una Grixis de control que sinceramente ha tenido muy mala suerte. Se ha robado los 4 respiraderos de vapor al final. Me he quejado yo de que justo se ha robado 2 tierras y me ha matado el bicho. Hemos tenido un poquito de mala suerte en ese principio de partida nosotros con el tema de las vidas. Pero también él ha tenido mala suerte que ha robado 1.000 tierras y le ha faltado chicha. Pues ha tenido removal, ha tenido cosas. Pero le ha faltado de verdad consistencia, ¿no? O sea... Venga, vamos a ello. Vamos a por la tercera y última partida. Jugamos contra un jugador llamado Joe Cool. Joe el guay. Mola. Y bueno, la mano está bien. La mano está bien. Yo creo que primer turno cloaca huesos, ¿no? Y segundo turno errante más confiscar pensamientos. Y ya vemos estos azotes cuando los empezamos a meter en mesa. Vamos a perder como mínimo 3 vidas, ¿vale? En ese segundo turno. Podemos perder las que queramos, ¿eh? Puedo jugar esto de primer turno y empezar a perder vidas desde el principio. Pero viendo una montaña no parece buena idea ver una montaña y empezar a perder vidas. Así que vamos a intentar ser comedidos con las vidas que perdemos. Blanco, rojo, piedra mental... Lloro porque huele a mazo de nueve vidas, ¿eh? Mazo de nueve vidas que creo que es un peli... No, ¿qué es esto? La gente es muy friki. Es un mazo de alegría de los forajidos. Y ojo, os voy a decir una cosa. El mazo no es tan terriblemente malo, ¿eh? El mazo de alegría de los forajidos. Es un mazo casual, eso es cierto. No es un mazo competitivo. No es ni siquiera un tier, ¿vale? Ni un tier 2, ni un tier 3. Bueno, un tier 3, si quieres llamarlo tier 3, puedes llamarlo tier 3. Pero es un mazo que a veces gana partidas, ¿eh? No es tan malo como pueda parecer, como digo, repito. Aquí, obviamente, el problema es que nos tira una era de Dios. Nos hemos quedado atascados en dos tierras. Pero tiene que haberse top de caos. Tiene, por cierto, 3 y 2, 5, 6, 7. ¡Fua! ¡Fua! Vamos a sacar mana negro de aquí. Para perder vida y que esto sea más grande. Que sea por lo menos un 4-4. Y de hecho, después de ver que es un mazo de control, pagar vidas va a ser buena idea. Aunque me quede a una. Da igual. Bueno, a ver, ojo. Esto hace 20 años a cada criatura de Plainswalker. Vale, tiene 6. O sea, juega el Sol Inmortal, roba 2 cartas por turno. Y el siguiente turno puede jugar esta carta. Nos mata todo el siguiente turno. Nos mata todo. Y nos rompe una de las tierras. Vale, lo dejamos en 4 de vida. Ah, no, nos falta el doble rojo. Espérate. Que le falta el doble rojo a nuestro oponente. En ese caso, voy a jugar esto. No nos importa perderlo, ¿vale? Todos estos bichos vuelven del cementerio, excepto el azote. Para asegurarnos la victoria. Si no tiene el doble rojo. Meteorito Exterminador. Ojo que pueden volver los petatierras, ¿vale? Con el Smashing Success. La carta de... Se queda 1 de vida. Ahora roba 2 cartas por turno con el Sol Inmortal. La verdad es que qué suerte, ¿eh? Bueno. Tenemos ahora un par de bichos grandes. Pagamos más vidas. Lo hacemos 8-8. Ya puestos, ¿no? Venga, él roba 2 cartas. Ah, por cierto. Tiene bloqueador, pero tenemos eliminar. Como nos gane... Como nos gane sería la demostración definitiva de que este mazo es bastante malo. Vale, para empezar. Vale, roba un poco a la desesperada, pero puede poner un token todavía, ¿eh? Con el castillo del Valle de Arden. Y puede confiar en ello. No puede ser. Tierra, por favor. Bueno, no es tierra, pero nos vale el Caballero de la Legión de Íbano. Pero tenemos que robar tierra el siguiente turno para poder matar el bloqueador que ponga con el castillo del Valle de Arden. Nos hemos quedado atascados de tierras y encima nos las está petando. No... Gana 6 vidas... Tierra. Pues... Pues estamos casi perdidos. Roba 2 cartas por turno y pone 1000 tokens. Tenemos que robarnos el de una tierra y el de dar volar para ganar esta partida. Madre mía. Vaya humillación nos está haciendo el rival. Ya os decía, el mazo tampoco es tan malo, ¿vale? O sea, es malísimo contra control o contra combo. Es imposible que gane una sola partida, lógicamente. Pero el mazo es bueno contra agro y lo está demostrando. Tiene un montón de removal y... Muy lento, ¿no? Pero... Le ha salido bien la aceleración. Dos piedras mentales, sol... Venga, dame un pantano y luego el de volar. Y quedamos en paz. Y si conseguimos ganar esta partida, me doy por satisfecho. Bueno, pues entonces estamos igual que antes, realmente. Lo haremos al final de su turno y ya está, ¿no? Supongo. Al final de su turno devolvemos el parásito desguazador al juego. Y a ver si no tiene... Si tiene un solo bloqueador con esto, pues bueno, le matamos el bloqueador y ya está. O sea, la partida no está perdida. Lo malo es que le está robando tres cartas por turno. O dos, tres cartas por turno. Con las piedras mentales, los soles. Ahora los mapas del tesoro. Los adivinar. Vale, adivina hacia abajo. Buena señal. Roba la carta extra del sol inmortal, ¿vale? Roba la carta de turno. Otro mapa del tesoro. Le quedan siete de vida. Claro que ganó vidas, ganó vidas. No me acordaba de las vidas que había ganado. Claro, yo estaba pensando, ah, juego esto y gano. No, 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 cuidado. Que ganó vidas. Espérate. Espérate, espérate. Si tiene una jaula. Tiene una jaula. No puede entrar en juego. O sea, el juego te deja. El juego te deja, pero luego no entra, ¿vale? El bicho. Lo vais a ver ahora. Lo vamos a comprobar. No me había fijado en la jaula. No me había acordado de la jaula. Veis, ahora yo pago el cost y tal. Y el bicho no entra en juegos con la jaula. Veis, ahí está el efecto. Ah, no me di cuenta. No me di cuenta. Habríamos jugado el... Va, vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos. Esto está perdido. Roba muchísimas cartas por turno. Encima tiene removals. Todos los que quieras. Para matarnos nuestros posibles bichos. Nada, buena partida. Como veis, el mazo no puede ser bueno si no eres capaz de ganar un Bmedec como ese de Alegría de los Forajidos, que es un mazo malísimo, ¿no? Pero quería traerlo para que veáis un poco... No sé al final qué hizo Rafael Levy. A lo mejor luego me decís, no, no, hizo 9-1. Gano todas con este mazo. Me extrañaría bastante, pero podría ser. Cuando publiquen la información lo sabremos. En cualquier caso, un mazo que, como os he dicho, no recomendaría, como habéis visto. Y, bueno, aún así, lo hemos pasado bien. Sí, yo creo que ha estado divertido. Hemos estado muy cerca a uno de vida de ganar esta partida. Qué lástima, qué lástima, que nos hemos quedado atascados de maná porque habríamos ganado fácilmente si nos hemos quedado atascados de maná. Y mazo divertido, sí. Me gusta, pero no me gusta. Me gusta más. De hecho, voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Lo voy a comentar antes de que acabe el vídeo. El mazo, la versión que a mí sí me gusta, es la versión monoblack agro normal de histórico. Que se está jugando y la traje, por cierto, la semana pasada aquí al canal. O sea, si veis a los vídeos de los últimos días, de la semana pasada, estuve jugando yo la monoblack agro, más normal, más tradicional, que a ver si la veo por aquí. Vale, más fácil. Histórico, monoblack. Pin, aquí está. ¿Dónde está mi monoblack agro? Aquí está. La monoblack agro, que como digo, la subí a YouTube la semana pasada. Teníos un vídeo de esta baraja la semana pasada y es mucho más tradicional. Es simplemente buenas criaturas, no me vuelvo loco para perder vidas, no hace falta perder vidas, no ganas nada perdiendo vidas. Y llevas unas cartas que sí que ganan partidas por sí mismas de verdad, como son Engendro del Caos, que hace un punto de daño por turno, que vuela, que arrolla, que entra por 3 de mana y son 4-4 y Rankel. Estas cartas no las lleva la versión de Rafael Levy, la versión suicida que hemos estado viendo hace un momento. Y estas cartas le pegan un salto de calidad gigante al mazo. Lo demás es lo mismo prácticamente. Si os fijáis, pues bueno, jinetes como Remóval, confiscar pensamientos, empujo en fatal. Las criaturas son prácticamente las mismas, efectivamente. Lleva también espectro de Aerorruina, que no lleva la otra versión. Este bicho es muy bueno, es tan bueno como el parásito desguazador. Y esta versión me gusta mucho más y es la que yo sí que os recomendaría. Y con esta se puede llegar a Mítico fácilmente e incluso rankear en niveles altos, ¿no? Así que bueno, ahora ya sí. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!